Ya me di cuenta que mi amor no te interesa Te importa poco que por ti yo esté sufriendo Me das amor, me das caricias a la fuerza Nada te importa que por ti me esté muriendo ¿Dónde quedaron las promesas que me hiciste? Tú que jurabas que jamás me olvidarías Todo fue falso lo que un día me prometiste Nada fue cierto, solo fueron mil mentiras Te vas amor Y aquí en mi pecho un gran dolor me está matando Regresa pronto, ven a calmar este llanto Si tú no vuelves yo voy a seguir tomando Te vas de mi Y estoy a punto de perder por ti la calma Y aunque tomara día y noche mil bucanas Van a lograr que yo te arranque de mi alma Y como duele, verdad de Dios que sí Y que se oiga bonito mis guaches de tierra caliente ¿Dónde quedaron las promesas que me hiciste? Tú que jurabas que jamás me olvidarías Todo fue falso lo que un día me prometiste Nada fue cierto, solo fueron mil mentiras Te vas amor Te vas amor Y aquí en mi pecho un gran dolor me está matando Regresa pronto, ven a calmar este llanto Si tú no vuelves yo voy a seguir tomando Y aquí en mi pecho un gran dolor Te vas de mi Y estoy a punto de perder por ti la calma Y aunque tomara día y noche mil bucanas Van a lograr Que yo te arranque de mi alma Aplausos Lo que hago Mi Cordero valleys Crack Un Fin Crack 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 Crack